Esa es la barriga del Héctor ¿Puedes volver a repetir lo que has dicho antes? Es todo gracias a mí Los bollos que le he preparado en estos largos 40 años Los bollos, los pasteles, los callos... Oh, los callos, los callos... Ah, madrileña Las fabadas Oh, oh ¿Quieres fabadas? Me sale muy rica la fabada a mí ¿Lo que dices de la comida de la yaya que está muy buena? Verdad Yo soy la yaya de todo Sí ¿Qué? ¿Qué está? Mira, este pecho luego es todo mío, ¿eh? Esto es currón por mí Yo no vivo Yo no vivo Y llevan Converse Sí, genial Hola Nudia Ay, Ño Venga, voy a tocar Ven, Nudia Venga Oye, que se va a acabar la batería Sí Ah, se va a hacer Oh, no No, 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 no...